Música Una noche el calavera se pasó con el encabio y así se pienta una mina que se inspiraba por él Esa fue su última curla cuando dicen otros tragos y de dos días cada fe ya ha sido un hombre de ley Y esa no le daba ganada que le supo dar el rasgue al saberlo de ese lado pensó de nuevo en comer Hoy es la hermosa viejecita que le va cebando mape y a la que el rumbo amálicamente sigue tratando de usted Yo no sé en qué camino haber perdido mi esperanza Yo no sé en qué tormenta se perdió mi lucidez Yo no tengo quien me sabe esos muertos con recuerdos Es por eso que al viejito yo, yo le quise con poder Y por eso que al viejito yo, yo le quise con poder Y por eso que al viejito yo, yo le quise con poder